Hey, nice, eh, soy yo de nuevo, ah, esta vez estoy, uy, este que hable, no preguntes de que era este que hable, no lo quieres saber, este, ni tampoco por donde me lo intro, no, no, este, hoy, estoy haciendo este video, porque, este, hace una, hoy, es que, hoy es, 9, 9 de diciembre, creo, bueno, es un miércoles, de la primera, de la segunda semana de diciembre, no, este, si, y estoy aquí, porque, eh, había oído, sobre que, que pensabas, que, que estábamos enojados contigo, o algo así, o por qué, y, quiero decirte, que, si estuviera enojado contigo, yo no estaría haciendo, en primera, este video, en segunda, lo editaría, que, créeme, Eh, estamos en miércoles, y quizás, lo acabe para el viernes, o para mañana en la noche, y, te lo mando, pero, con calma, así que, yo, con este tipo de edición, tan barata, y, tan, tan cuestionable, por el humor, entramos con, uno de los mejores memes, que me gustan, a mí, Y, sí, no le vas a entender, quizás, pero, ahí va Ah, con razón Exacto, lo mismo que dijo él, es lo que dije yo, cuando, dijiste que estábamos, enojados contigo, y diste unos motivos, pero, bueno, a, que iba a ser Perdón, tengo muy mala memoria, creo que ya lo conoces, pero, ahora, ya, si, me despido, digo, bye, te digo, adiós, te digo, goodbye, y, me retiro a seguir haciendo mi proyecto, porque no ha empezado, y, se entrega mañana No, ya, vale, madre Ah, cosas como, no sé, 200 páginas, de, resumen, de una película, que dura 7 horas, pero, meh, algo sencillo, yo digo que si se acaban 2 minutos, no sé, pero, el chiste es que, se acabó, adiós Bye